Hola que tal mi nombre es Evelio Estrada del grado 10.03 de la jornada de la mañana del colegio Rafael Vallemesa A continuación vamos a resolver un problema de cantidad de movimiento El problema se basa en un patinador ¿Dónde estás? Yo soy la de la segunda, la primera, la primera ¿Cuánto es el patinador? ¿Casi que el patinador le da? ¿Suscríbete? La fuerza Está lanzada a la piel Y el peso de la piel La 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 Procedemos entonces a resolver la ecuación del impulso. Impulso es igual a fuerza por tiempo. Pasamos a reemplazar los valores. Impulso es igual a 15 Nm por 0,8 segundos. Esto es igual a 12 Kgm sobre segundos. Ahora procedemos a realizar la ecuación de la velocidad de la masa 2. Sería P inicial es igual a la masa 2 por la velocidad 2. Es decir, P inicial es igual a 8 Kg. Porque es el número que multiplicado por la gravedad de la tierra que son 10 m sobre segundo al cuadrado nos da 80. Cero metros sobre segundos. Cero metros sobre segundos. Cero metros sobre segundos. Cero metros sobre segundos. Que era de antes de que fuera lanzada la piedra. Es decir, que P inicial es igual a 0 Kgm sobre segundo. Vamos a resolver la cantidad de movimiento final. Vamos a resolver la cantidad de movimiento final. Que sería... Peso final masa 2 es igual a la masa 2 por velocidad 2. Es decir, peso final de la masa 2 es igual a 8 Kgm por V2. Vamos a reemplazar los valores. Que sería... P inicial es igual a 12 Kgm sobre segundo. Que sería... P inicial M2 es igual a 0 Kgm sobre segundo. Entonces, ponemos la masa 2 es igual a 8 Kgm sobre segundo. 8 Kgm por V2. Ya, ahora va a reemplazar. Como no tenemos la velocidad 2, vamos a proceder a buscarla. Que sería... Impulso es igual a peso final de la masa 2 menos P inicial de la masa 2. 12 Kgm sobre segundo. 8 Kgm por V2. Entonces... 0 Kgm sobre segundo. Es decir... 12 Kgm sobre segundo. 12 Kgm sobre segundo. Es igual a 8 Kgm de la V2. Cancelamos Kgm. Y ahora pasamos a la división. Serían... 12 Kgm sobre segundo. Sobre... 8 Kgm. esto sería V2 procedemos a cancelar kilogramos con kilogramos y esto nos daría 1,5 kilogramos metros sobre segundo es igual a la velocidad 2 entonces esta sería la velocidad de retroceso del hombre entonces el peso final de la masa 1 son 90 kilogramos 0,13 metros sobre segundo cierro el peso final de la masa 1 es igual a 11,7 metros sobre segundo y ahora procedemos entonces procedemos a descartar las velocidades encontradas velocidad de la piedra que son 1,5 metros sobre segundo y velocidad de retroceso del hombre que son 0,13 metros sobre segundo y con esto se concluye la solución del problema 2,4 metros sobre principalmente 2,2 metros sobre segundo pero no ¡Suscríbete al canal!